¡Juntos visitantes! ¡Nos vamos a vestidores! Muy bien, ya volvemos a Ojeda. A los vestidores, presidente Ojeda. Gracias mucho que lo escuchabas hablar. Bueno, pero Ojeda tiene estas cosas. Sin ninguna duda. Bueno, usted en la ciudad de Buenos Aires, pero ¿estuvo en Tandil en la semana? Estuve en Tandil. ¿Cómo? ¿Bravo? Nada más en Tandil. Sí, mucho salame, mucho queso. Desayudábamos queso, comíamos queso al mediodía, a la noche. Pero realmente... No los veo arriba. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Y los trajes puestos! ¡Está compuesto! A usted no le va tan mal, señores. ¡Es un santo, digo! Por eso no traje los alfagores de Córdoba ayer, porque los comí todo yo. Ah, está bien, muy bien, me parece bien. Impresionante. ¿Usted, señor Rural? No, yo estoy mal. Estoy a dieta. Se comió todas las tapas en País Vasco. Estoy bien, estoy bien. Se comió todo ahí en el País Vasco. Bueno, volvemos en un ratito con... Sí, vamos a... Arrancamos con el tema de turismo. Vamos a estar en Tandil porque cierra hoy la semana gastronómica. Vamos a ir a Río Negro porque se inauguró la trochita. Vamos a ir a Córdoba porque se viene una temporada muy buena. Se viene la Feria Internacional de Turismo el próximo sábado en la Argentina. 1.600 expositores del mundo en el país. Y vamos a estar en Chaco también. Tenemos mucho para transitar. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos. Sábado Sport con Leo Uranga por Radio Continental AM590.